no sé si ya viste el canal oficial de toca boca pero podemos ver que sacaron este trailer que parece ser como de creador de personajes bueno más bien tiene algo que ver con el creador de personajes y bueno aquí vamos a estar viendo de qué se trata primero podemos ver que presiona el botón que es para entrar al creador de personajes ya podemos ver que sale por acá y bueno se duplican los personajes y tal vez pueda ser porque toca boca vaya a sacar para crear o bueno más bien para duplicar personajes también puede ser una teoría ya luego por acá podemos ver varias cosas como los personajes que te deja crear toca boca y todo eso la verdad no sé es 100% que va a tener que ver este trailer con una próxima actualización pero bueno tú también comenta me cuál es tu teoría que crees que toca boca vaya a sacar sobre este trailer ya luego por acá podemos ver que viene un paquete o que es el del es el paquete que tiene como toda la ropa y bueno que puedes crear como 30 personajes y todo eso es el paquete que puedes comprarlo y bueno la verdad no recuerdo cuánto cuesta hasta ahorita ya luego por acá podemos ver que se cambia del outfit y todo eso se ve bastante divertido pero bueno no sé si este trailer tenga que ver con una próxima actualización que va a sacar toca boca tú coméntame en la parte de los comentarios cuál sería tu teoría luego por acá podemos ver que estamos en el mix y podemos ver que sale este paquete que es un nuevo paquete que sacó toca boca donde puedes comprar todos los paquetes de decoración junto con o sea solamente tienes que pagar una vez y ya compras todo eso está bastante bien y no sé si venga como una oferta o algo por el estilo si es algo así te recomiendo obviamente ahorrar mucho y bueno comprar este paquete y comprar las dos casas que tenemos sin decoraciones puede ser tu primera compra y la verdad si te lo recomiendo ya luego por acá podemos ver que sale este trailer que ya lo vimos que en realidad no sé qué tiene que ver con una próxima actualización si tú sabes coméntalo y bueno ya por acá podemos podemos ver que sale cuál es tu parte favorita como para cuando creas un personaje yo creo que es elegir su outfit así que lo voy a estar escogiendo y podemos ver que sale 60 por ciento que la mayoría de gente escogió que es su parte favorita pero bueno ya por acá podemos ver más encuestas pero ya hemos visto esta parte del mix en anteriores vídeos así que no lo vamos a estar viendo ya por acá estoy en el creador de personajes y podemos ver que bueno está completamente normal y tal vez una próxima actualización que pudiera sacar toca boca es de que pudiéramos combinar outfit o sea de que por ejemplo a esta ropa le pudiéramos poner otro tipo de eso estuviera bastante bien porque pudiéramos crear nuestros outfit inspirados en famosos o en caricaturas o bueno tal vez puedes hacer o vestirte tu personaje de toca boca lo puedes vestir como tú eres en la vida real sea te puedes poner la misma ropa si le puedes cambiar el chaleco esta pulsera o también si le pudiéramos cambiar los tenis esto estuviera bastante bien pero bueno coméntame en la parte de los comentarios cuál es tu teoría de cuál va a ser la próxima actualización y qué tiene que ver este trailer así que puedes bueno espero que te gusta mucho este vídeo si te gustó no olvides dejar tu like suscríbete obviamente si quieres y pues ahora sí sin nada más que decir me despido y pues hasta pronto ¡Gracias por ver el video!